Señores, un consejo. ¿Ok? Que me la voy a indicar. Para todo trabajo, háganme plan H. Lo que se vale, ¿eh? ¿Sabes quién es el plan H? Plan ASLO. No esperes. ¿Vos piensan de que, oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo plata. ¿Quién me apoya? No importa. Yo hasta poco también empecé mismo. Hasta ahora estoy mismo. Pero lo que hay que hacer es algo sencillo. Hagan esto, nada más. Dar el primer paso. No esperen otras personas. Si ustedes lo hacen y se equivocan, no importa. Todo científico comete errores. ¿Ustedes sabían que la mayoría de los premios Nobel sacó el Nobel porque le ticó de pronto la mayoría? Porque pronto se cayó este componente y salió una fórmula fabulosa. En la Universidad de Chicago hay 5 Nobel. Obviamente que algunos le ticó otro con otros ya como estudios fabulosos, ¿no? Pero, si esas personas, por un error o por arriesgarse, aún hay una mentalidad de seguir adelante, han podido lograr esos logros. ¿Por qué no todos nosotros? No llego a un Nobel, pero al menos estar tranquilos uno mismo de que hemos hecho un bien. ¿Es por eso, chicos? ¿Ya? Estamos en una universidad fabulosa. Otra persona debe estar en otra universidad también que no es una universidad mala en realidad. Pero, a diez. Háganlo. No esperen a nada. Eso es lo más importante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!